Con lo cual, cuando las investigaciones de Nikolai Berstein, tras caer el muro de Berlín, tras romperse ya esa guerra fría, llegó al mundo occidental, digamos que los investigadores que investigaban sobre el control del movimiento quedaron fascinados porque este investigador iba 50 años por delante. Aquí tenemos un pequeño vídeo donde el propio Nikolai Berstein, y fijaros en los años en los que estamos hablando, del Instituto de Stalin, donde el propio Nikolai Berstein explica, nos habla del movimiento. Para él, y en base a todos sus estudios, nos decía que el movimiento del cuerpo es tan complejo como lo es el humano, y que los movimientos de nuestro cuerpo son demasiado rápidos para poder ser capturados por la visión, que debemos de alguna manera ser capaces de registrar lo que está ocurriendo. Y entonces él llegó a desarrollar, lo que vais a verlo a continuación, un sistema que él llamó ciclografía, que no es ni más ni menos el primer registro que tenemos de un análisis biomecánico de imagen. Y lo interesante es que este fisiólogo aplicaba estos conocimientos al mundo del deporte, en parte porque el deporte constituía un arma política, por aquel entonces, entre Rusia y el mundo occidental. Entonces, fijaros cómo llevaba a cabo estos estudios. El sistema que diseñó registraba únicamente 200 imágenes por minuto. Es decir, cualquier teléfono hoy en día registra 10 veces más. Podemos registrar hasta mil imágenes a veces por segundo, pero por aquel entonces nadie había hecho algo como esto. Entonces, él analizaba todos estos movimientos, todas estas trayectorias, e intentaba incluso lo que él era capaz de entender, de descubrir, llevarlo al mundo de la práctica deportiva. Gracias.